Se fue, como el aire se fue, se apagó en el silencio, como el ángel que fue. Se fue y dejó soledad, se encendieron los cielos y el sol rompió a brillar. No sé cómo pudo pasar, aún no entiendo el por qué se la pudo llevar. Tal vez le hizo falta con él, pero no hay día que pase que no la extrañe más. Nadie puede imaginar lo que sentí, ella crea el universo para mí. No pude llorar, me quise morir. Ella, el amor más duro y limpio de la tierra, la quedaba sin pedir manos abiertas. A nadie decía que no, era tan buena. Ella, la que su alma desnudaba. Y la verdad, la humildad de su sonrisa, siempre atentada, te llenaba el corazón con su presencia. Se fue, pero sé que está aquí, que ella vela por todos, yo la puedo sentir. Y sé que no nos dejarán, que algún día con ella me volveré a encontrar Vino al mundo a sufrir, a servir a los demás La que siempre te escuchaba, ahora quien me escuchará No pude llorar, me quise morir Ella, el amor más puro y limpio de la tierra La que daba sin pedir manos alientas A nadie decía que no, era tan buena Ella, la que en su alma desnudaba Primavera, la humildad de su sonrisa Siempre atenta, te llenaba el corazón con su presencia Ella, la que siempre nos cuidaba Era bella, la que te daba su vida Siempre es ella, la más bonita razón La estrella de nuestro amor Ella, la más bella melodía Siempre es ella, la que vela por nosotros Y nos besa, es la madre más perfecta Siempre es ella Ahora vive en nuestras almas Solo ella Ella Viviréis siempre dentro de nuestros corazones Soyos vehículos Evince Veniréis siempre dentro de nuestros corazones Be Sor вопросы L низ Gracias.